Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Areta Ortega se niega a salir pese a estar borrado por Nacho Hombriz. E y defensa mexicano Areta Ortega no entra en planes de los Diablos Rojos de Toluca de cara al torneo Apertura 2023, por lo que la directiva ya estaría negociando una sesión a los bravos de FC Juárez, luego de perderse todo el primer semestre de la FIO por una fuerte lesión. El canterano de las Águilas del Club América ha perdido el protagonismo en el equipo de Nacho Hombriz, por lo que su salida sería inminente de cara a la próxima campaña. Sin embargo, el jugador no estaría contento con su salida a frontera, por lo que las negociaciones estarían pausadas. De acuerdo a información del comunicador Fernando Esquivel, el joven futbolista mexicano no quiere salir a préstamo con los bravos, pese a que las directivas ya se habían arreglado. En información conjunta con Cartagol se puede confirmar que las negociaciones están trabadas, pues Aret no gusta de ir a Juárez. A pesar del acuerdo entre directivas y que para Hombriz no cuenta, el juvenil no estaría aceptando la sesión, compartió. La propia fuente indica que la directiva de Juárez estaría analizando mandar una nueva oferta para convencer al jugador. Sin embargo, tienen en la carpeta otras tres opciones para reforzar la zona defensiva. Juárez analiza si enviar otra oferta en donde los términos personales agraden al jugador. Asimismo, ya tienen en cartera a otros tres centrales, Nico Freire, Paul Bellón y Ramón Juárez. Por otro lado, Club América buscaría a Nacho Hombriz como director técnico para la apertura 2023. Las águilas del Club América siguen, sin cabeza, a poco menos de un mes del arranque del torneo de apertura 2023 de la Liga MX, pues la directiva azul crema aún no puede encontrar a un nuevo director técnico que ocupe la silla que dejó vacante de manera abrupta al argentino Fernando Ortiz, levándose sendos rechazos por dos de sus principales candidatos. El América nombrará esta semana a su nuevo entrenador y de acuerdo a la información del periodista Rubén Rodríguez, este será una verdadera sorpresa, pues mantiene hermético el nombre de las opciones que aún le quedan viables a los cremas. Durante la emisión del programa Loop de Fox Sports, Rodríguez sorprendió al revelar que la directiva del América tenía pensando lanzarse por la contratación de Ignacio Hombriz, actual técnico de los Diablos Rojos del Toluca. De acuerdo al periodista, el América esperaba que Hombriz fuera cesado de los Diablos para así ponerse en contacto y tratar de convencerlo de una segunda etapa en el nido. A Nacho le resta un año de contrato con los Escarlatas y todo indica que este no tendría cláusula de salida. Tras la eliminación de los Diablos en la liguilla, la continuidad de Hombriz fue puesta en entredicho, pues la directiva analizó su posible destitución. Por último, Toluca FC tiene millonaria oferta por una de sus figuras, Tigre su ANL quiere su fichaje. Los Diablos Rojos del Toluca podrían verse, tentados, a soltar a uno de sus mejores hombres en el presente mercado de fichajes de cara a la apertura 2023 de la Liga MX, pues los Escarlatas tendrían una tentadora oferta de los Tigres de la UANL por el fichaje del extremo chileno, Jean, el Taques y Meneses. Desde Sudamérica se asegura que el flamante campeón del fútbol mexicano estaría buscando reforzarse con el futbolista andino, por lo que ya habrían presentado una millonaria oferta al cuadro choricero. De acuerdo al reportero chileno, Rodrigo Arellano, los Tigres han puesto hasta 7 millones de dólares por la ficha de Meneses, una oferta bastante tentadora para un jugador de 30 años, aunque de calidad probada en el fútbol mexicano. Meneses juega como extremo izquierdo-derecho, además de media punta. El chileno tiene contrato firmado con el Toluca hasta el verano del 2025 y actualmente está tasado en 5 millones de euros en el portal Transfer Market. El Taques y ha jugado para el San Luis Universidad Concepción de Chile, Club León y el Toluca en la Liga MX. Los Diablos pagaron casi 6 millones de dólares por el Sudamericano en el verano del 2022. Meneses suma 194 partidos en el fútbol mexicano, registrando 31 goles y 30 asistencias.